Y ahora abrimos los deportes con una gran noticia. El equipo antecanal ha ganado la Champions. Ha sido una final muy reñida, pero finalmente este equipo fue el claro vencedor. Vamos a ver las entrañables imágenes de cómo lo celebraron con sus familias en el campo. ¡Bien! 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 Actualmente, en las noticias, si un equipo es masculino, nunca lo anuncian como tal. Pero si es femenino, siempre lo aclaran. Que el deporte te aporte y no te aparte por ser mujer. El deporte no tiene género, pero sí número. Cuantos más seamos, mucho mejor.